Hola, ¿cómo están? Voy a mi casa porque tengo que reemplazar la bomba del pozo. Está averiada, no tenemos agua. Vamos a probar el switch de presión, vamos a checar el aire en el tanque de presión y al final, antes de poner el agua a través de toda la casa, te voy a mostrar qué debes de hacer para evitar que toda el agua sucia se vaya a la llave del agua, el toilet y no tengas que trabajar limpiando todo eso. No te vayas que ya regreso. Ya estamos aquí en el cuarto de máquinas y en realidad pueden ser varias cosas. Puede ser el switch de presión que está ahí, puede que sea la pastilla, puede ser que sea el cable que no hay corriente o este tanque, inclusive aunque este tanque lo reemplacé hace poco, no creo que sea ese el problema. Entonces aquí tenemos la corriente que viene de la caja de pastillas, de la caja de los breakers, viene a esta cosa gris que es el switch de presión. De ahí llega la corriente y después sale por ese cable negro a la bomba que está afuera. Entonces vamos a checar si le llega la corriente y si está saliendo también. Puede ser que sean los contactos del switch de presión y están sucios, pero no creo porque este switch lo reemplacé hace dos años, entonces debe de estar bien, aunque uno nunca sabe. Y vamos a probar con un voltímetro cuál es la, cuánto es el voltaje que tiene. Este tiene un tornillo aquí de cruz y lo vamos a quitar. Tienes que tener cuidado, hay corriente, acuérdate. Hay corriente aquí, entonces mucho cuidado. Entonces como puedes ver el cable rojo es el que trae la corriente y el cable negro es el que lleva la corriente a la bomba. Entonces esta no tengo nada de presión, entonces mi switch está llamando por presión. Entonces debe de estar pegado ahorita a el switch y debe de estar pagasando corriente. Entonces vamos a probar en el cable rojo que es de donde viene la corriente y tengo 250 voltios. Hasta ahorita estamos bien. Quiere decir que mi caja está bien, la pastilla está bien y el cable está bien. Está llegando hasta aquí, hasta el switch. Ahora vamos, como el switch está cerrado, está haciendo contacto con el otro lado donde está la bomba. Entonces vamos ahora a poner nuestro voltímetro en los cables negros que esos cables son del motor de la bomba. Entonces vamos a ver y tenemos 250 voltios. Quiere decir que el switch de presión está bien porque ahorita está cerrado, está pasando la corriente de un lugar al otro. Entonces si no hubiera corriente ahí, tal vez podríamos pensar que el switch está malo. Pero mire, como puedes ver, estoy bajándolo porque está haciendo contacto. Entonces el problema es con el motor y no con el switch de presión. Este switch de presión es de 40 a 60. Quiere decir que se prende cuando llega a 40 y se apaga cuando llega a 60. Si está a 60, usas el agua, se va bajando poco a poco y cuando llega a 40 entonces prende otra vez el motor de la bomba y va a llenar el agua, el tanque. Y ahora vamos a apagar nuestra pastilla. Este es una pastilla doble de 20 porque es de 240. Si fuera de 120 sería uno solo, pero este es doble de 20. Vamos a asegurarnos que no haya corriente. Entonces ahora sí podemos meter las manos porque no hay corriente y no corre algún peligro. Pero siempre tienes que estar precavido. Ok, ahora ya estamos afuera. Este es el motor que tenemos, es el que vamos a usar. Este motor lo compré en Menards de la marca Simmer y es el motor es de tres cuartos de caballos y nos da 10 galones por minuto y es de 230 voltios y es de dos cables. Hay cables de tres, hay bombas de tres cables y hay bombas de dos cables. La mía es de dos cables. La bomba de tres tiene mucho más cosas. Bueno, aquí vamos a usar estos sellos de compresión para que el agua no le entre a nuestros cables. Tenemos este globo de caucho que es el que va a proteger la máquina para que no se peguen las paredes cuando arranca o cuando se mueve. Y tenemos cinta aislante de buena calidad, compra de buena calidad, no compres de la barata. Y tenemos aquí algo de lo más importante, nuestra herramienta. Esta herramienta yo la hice y es aproximadamente siete pies de largo y la hice empezando desde arriba con una T de tres cuartos de pulgada, el grosor del tubo y viene desde allá y le puse un copler, una transición de tres cuartos a una pulgada, un cuarto. Entonces el tubo final es de uno, un cuarto porque eso es lo que se necesita para que se enrosque en el tubo y la bomba y la podamos sacar. Ahorita te voy explicando poco a poco si nunca lo has hecho. Entonces ahora vamos a abrir, vamos a quitar la tapa del pozo y tenemos que reemplazar esta tapa porque está rota. Vamos a quitar este cable que es el extra que dejé la vez pasada y miren, esta es la herramienta que vamos a poner, que vamos a usar. Esa la tenemos que poner aproximadamente como seis pies adentro. Está una parte que es un adaptador que va a recibir, un adaptador hembra que va a recibir mi parte de la herramienta que es macho. Está como a seis pies porque de ahí entra el agua y se va hacia la casa y entonces tienes que usar una lámpara, una linterna para que puedas ver por dónde es que lo metes. El adaptador tiene tuerca femenina, hembra y tiene que con esta tuerca macho vamos a darle vueltas para que se atornille y así podamos agarrarla bien y una vez que se enrosque tenemos que jalarla. Entonces aquí te puede tardar unos 5 o 10 minutos en lo que encuentras la parte. Aquí ya parece que la encontramos, entonces ya le dimos vuelta, la atornillamos a la parte hembra y ahora vamos a sacar nuestra herramienta con fuerza. Si te das cuenta, la manija se me rompió porque le di de martillazos porque se atora cuando hace buen embone. Entonces mira, este es el adaptador que te cuento. De aquí llega el agua y de ahí se va hacia tu casa y como aquí tenemos un sótano, entonces está aproximadamente seis pies más abajo. Entonces ya lo estamos quitando y aquí te digo que este es mi compañero Alexis Hernández hombre macho fuerte y me está ayudando, es mi compañero de trabajo. Entonces esta bomba tiene aproximadamente 80 pies de largo y si ves yo estoy allá sacándola para que Alexis pueda sacarla la bomba más fácil. Y miren, aquí está la bomba, este es el motor, vamos a quitar esta manguera. Tenemos dos abrazaderas de metal y esta es mi tubería de plástico rígido pero es flexible a la vez. Es semi rígido y aguanta que se pueda doblar, es flexible también. Entonces vamos a quitar, ya quitamos las dos abrazaderas. Ahora tenemos que zangolotear la manguera para poder quitarla. Lleva ahí 10 años, entonces no pude, entonces la voy a cortar. Si le cortamos a 15 centímetros no importa porque el pozo tiene como 20 pies de profundidad, entonces no importa. Ahora voy a quitar el adaptador, este es el adaptador que va a sujetar el motor. Este es de una pulgada a un cuarto y ahorita estoy cortando el plástico que había dejado ahí. Ya pude quitar el plástico, entonces miren, este es de una a un cuarto, es un adaptador macho y es de latón, es de buen material. Le puse hace 10 años y está en súper buenas condiciones. Ahora si quieres le puedes poner tape o teflón y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la... Vamos a ponerlo en el motor nuevo. Asegúrate que esté bien apretado. Ahora vamos a poner nuestra... Mira, este donde te muestro la flecha, este es un hoyo, un hoyuelo donde puedes poner una cuerda y la cuerda va desde la bomba hasta arriba. Tiene que tener la misma longitud que tu manguera. Por si pasa algo y pierdes o se rompe la manguera y el cable, no pierdas tu motor adentro del pozo. Entonces si quieres ahí amárale una cuerda y que sea 10, unos 3 metros más largo de lo que tiene la manguera. Bueno, ahora estoy tratando de poner aquí a la manguera. Fue un poco difícil, pero ya entró por como 5 centímetros. Entonces ya es suficiente. Ahora vamos a poner la abrazadera. Vamos a poner dos abrazaderas para que la sujeta muy bien. Y tenemos que tener cuidado porque la abrazadera es de metal y es filosa. Y ahorita le vamos a poner tape eléctrico para cubrir los picos cortopunzantes y no haya problema. Bueno, ahora mira, esto es importante. Vamos a conectar nuestros cables. Aquí tenemos estos tubitos que es lo que va a proteger los cables eléctricos del agua. Como esta bomba va sumergida, entonces tenemos que protegerla. Entonces primero vamos a poner una tuerca de plástico. Después vamos a poner la parte esta que es de caucho. La vamos a poner adentro. Ese es el que va a ser el sello una vez que metemos el tubito y lo apretamos. Entonces tuerca primero, el caucho. Y ahora lo que vamos a hacer es meter el tubo. Mira, viene con dos tamaños. Si tienes cable de 10 o si tienes cable de 12, el cable que yo tengo es de 10. Entonces voy a usar la más pequeña. Entonces de este lado vamos a poner la tuerca. Vamos a poner el caucho. Y vamos a poner este tubito de plástico. Acuérdate del otro lado ya pusimos una tuerca y un pedacito de caucho. Entonces este pedazo metálico es el que va a unir los dos cables. Entonces cortamos aproximadamente un centímetro de cada lado y lo vamos a apretar para que haga contacto y lo apriete y quede bien enganchado, bien aturado. Entonces estoy haciendo un lado y ahora voy a insertar el cable del otro lado. No importa cuál porque son 240, entonces no importa cuál es. Entonces una vez más, no se te olvide la tuerca y el caucho. Entonces ahora vamos a ponerlo del otro lado que no hemos apretado. Lo vamos a apretar bien. Y ese tubito metálico que estás apretando, donde estás sujetando los dos cables, tiene que ir al centro de ese tubito para que esté bien distribuido la distancia del uno y del otro y para que su protección sea máxima. Ahora ya que está apretado, ahora vamos a poner nuestro tubo en el centro donde está ese metal. Lo deslizas y que quede justo en el centro del tubo. Ahora vamos a apretar, vamos a poner nuestra tuerca con nuestro caucho o con nuestro sello. Y asegúrate que siga estando en el centro y lo vas a atornillar. Ahora vas a agarrar el otro extremo y vas a hacer lo mismo. Asegúrate que esté en medio. Y agarras el caucho y después la otra tuerca. Lo aprietas fuerte para que esté bien sellado. No uses pinzas que lo puedes romper. O si tú estás súper fuerte como yo, no lo hagas tan duro porque lo puedes romper. Yo rompí uno, no te lo muestro en el video, pero rompí uno. No rompí este, sino fue el segundo. Entonces ya quedó bien apretado, ya quedó a prueba de agua. Entonces vamos a hacer lo mismo con los otros tres. Ya tengo los tres listos como por arte de magia. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a proteger los cables para cuando lo metemos al pozo no se atore nada y pueda romper alguno de los cables. Y así perdemos la corriente. Entonces vamos a ponerlo con cinta eléctrica. Si puedes, compras cinta eléctrica de calidad. Entre mejor calidad sea, más adhesión va a tener y va a tener más protección. Entonces si te das cuenta, le puse bastante cinta. Y así estoy protegiendo todo porque metemos, vamos a meter todo al tubo y para que no corra. Mira, este no sé el nombre en español, pero vamos a llamarle globo. Este globo es de caucho duro y lo haces, le pones presión para que se infle, para lo acercas los dos extremos para que se infle un poquito. No se infle, sino para que ensanche y así pueda proteger. Es para que el torque cuando se mueva el motor, eso pega primero en el tubo y no la dañe. Y vamos a cambiar también el cable, como puedes ver. Y sujetamos a nuestro cable nuevo con la manguera con cinta eléctrica. Mira, como puedes ver ahí adentro, esa cosita que se ve ahí. Y esa es el adaptador que te mostraba ahorita. Esa es la parte hembra. Te acuerdas que lo sacamos y te mostré el otro. Tenemos que atinarle a esa parte. Primero vamos a meter toda nuestra bomba con toda nuestra manguera, que son aproximadamente 80 pies. Entonces la metemos, la metemos toda, 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 toda. Acuérdate, si tuvieses la cuerda de seguridad, si se te alcanza a caer todo, tienes la cuerda. Entonces ya lo enganchamos. Ahí uno se tarda como 10, 15 minutos en atinarle a la hembra. Y una vez que le atines, tienes que, mira, ahí se ve que ya embonó. Le tienes que dar con un martillo, como viste, para que caiga y llegue hasta abajo, que son como 6 centímetros. Entonces ya embonó, ya quedó todo listo. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar nuestra herramienta que hicimos y la tenemos que desatornillar. ¿Te acuerdas que la atornillamos al principio? Ahora tenemos que desatornillarla y entonces una vez que se desatornille va a quedar libre. Entonces ya quedó libre, se atoró en los cables, pero ya está libre y ya salió. Ahora estoy haciendo las conexiones. Solo tengo dos cables, entonces uno de fase al uno de la bomba y el otro de la otra fase al otro lado de la bomba. Ahora, ya acabamos, tengo que cambiar mi tapa, entonces por ahora ya terminamos aquí afuera. Ya otro día cambiaremos la tapa adecuada. Ok, ya hicimos las reparaciones y vamos a abrir la llave del agua por primera vez. Cuando lo haces por primera vez, pasa algo súper importante. Entonces mira, déjate explico. El agua va a venir del pozo, viene por aquí por este tubo hacia arriba y después aquí voy a poner una válvula de paso. Voy a poner una T y después una válvula. De ahí voy a sacar una manguera y la voy a sacar a la ventana hacia afuera. Eso es para evitar, cuando prendes la bomba, el motor por primera vez va a traer lodo, tierra. Y no quieres eso porque va a llenar el inodoro, las llaves y después tienes que limpiarlas y puedes tener dos horas limpiando eso. Entonces mira, ya hice mi contrapción aquí, puse mi té. Entonces el agua, voy a cerrar esta llave y el agua en vez de irse a la casa va a regresar por este tubo que acabo de poner ahorita con esta T y va a salir a la manguera afuera. Entonces, como te digo, si no haces eso, toda la suciedad se va al inodoro, a las llaves, a los sellos y tienes que limpiarlo. Ya prendí el breaker, la pastilla y miren esto es lo que les digo. Si puedes ver, está roja de óxido y de tierra y ya después de 7 minutos ya el agua salió más clara. Entonces ahora sí podemos cerrar nuestra llave y abrir el paso al agua para toda la casa. Entonces voy a abrir, ya cerré mi llave, voy a abrir estas dos llaves y el agua tiene que pasar por el filtro, después por el suavizador de agua, que es otra máquina. Vamos a revisar este tanque, este tanque, el interruptor de presión es de 40-60. Entonces el tanque este, la presión debe de estar 2 libras abajo del número más bajo, o sea 38. Recuerda, mi switch abre a 40 y cierra a 60. Entonces tiene que estar dos números abajo de 40. Entonces vamos a medir, a ver qué es lo que tengo y esto es como una válvula de bicicleta o una válvula de carro. Vamos a usar la misma herramienta para ver cuántas libras de presión tiene. Tiene 40.5, entonces le vamos a sacar aire. Vamos a probar otra vez y tiene 38 libras de presión, justo lo que necesitamos. Entonces ahora ya vamos a cerrar, le vamos a poner la tapa. Ya cambié los filtros del agua también, ya le checamos la presión al tanque, la reducimos de 38 a 40 y ya terminamos con este video. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete y nos vemos el próximo video. Muchas gracias.